A través de redes sociales, los diferentes colectivos feministas ya comienzan a convocar a las mujeres duranguenses a la marcha del 8 de marzo, como se ha venido realizando desde hace algunos años con motivo del Día Internacional de la Mujer. Se sabe que a la fecha ya se han estado realizando diversas reuniones para coordinar la logística y actividades a realizar en la fecha mencionada. La cita es en punto de las 17 horas en Avenida 20 de Noviembre, antes de llegar al Hotel Gobernador, para comenzar la marcha a las 6 de la tarde en punto, con rumbo a la Plaza de Armas, frente a Catedral, donde se continuará con las actividades de protesta. Por segundo año consecutivo, se instalará un centro de acopio como una forma de recolectar artículos necesarios que puedan ser de utilidad para mujeres y niñas en condición de vulnerabilidad, de tal forma que quienes así puedan y deseen podrán llevar aportaciones como productos de limpieza personal y otros artículos. De igual manera, se instalará un espacio con psicólogas para contención emocional de quien así lo requiera. A las participantes de la marcha se les recomienda llevar agua, batería portátil para dispositivos celulares, identificación, encapucharse en caso de tener planeado llevar a cabo acciones de iconoclasia y, de preferencia, ir acompañadas y no separarse del contingente durante la realización de esta manifestación. Finalmente recordaron que este es un evento separatista, por lo cual no se permitirá, como de costumbre, la presencia de hombres aún y cuando estos apoyen a la causa. Con imágenes de Jorge Barreras, reportó para Notigram TV, Fabiola Nevarez.